Si buscas cariño, cuenta conmigo, si te sientes solo, dame tu mano, confía en mi amor, yo nunca te dejo, jamás te abandono, mi amor te rodea, mientras escuchas mi voz, mi palabra te sana, mis promesas te animan, dame un minuto y dime lo que necesitas, cuéntame lo que sientes, a veces has pensado que nadie te comprende, ven a mi, en este mismo momento, tu sabes que yo te entiendo, y ahora mismo mi voz, te lo dice, siéntelo, te estoy dando, un fuerte abrazo, con todo mi cariño, y amor, escucho todo lo que me dices, sin criticarte, sé que has cometido errores, pero mi propósito, no es castigarte, mi sacrificio en aquella cruz, fue para darte una nueva oportunidad, vida por la eternidad, vida por la eternidad, y para levantarte de cualquier fracaso o sufrimiento, para que tengas las fuerzas, para enfrentar mil batallas, para que sientas en tu alma, la certeza, que mi presencia siempre te acompaña, intenta sonreír, mírate al espejo, mírate al espejo, y observa, como esa sonrisa, ilumina tu rostro, y te ayuda a ver ese nuevo horizonte, que pondré delante de ti, tu vida está cambiando, tú ya lo estás sintiendo, son muchas cosas bellas, las que a diario estás recibiendo, mientras lees, mientras lees estas líneas, siente como mi presencia te envuelve, y te llena de fuerza, alza tus manos, háblame con amor, exprésame porque me tienes cariño, siga acercándote a mi cada día, para que tu corazón se llene de gozo, y optimismo, soy tu guía y apoyo, nunca te decepcionaré, verás, como cosas maravillosas, comienzan a suceder, en tu camino, ten fe en mí, siempre estaré a tu lado, a pesar de cualquier cosa que atravieses, o decidas, yo quiero que vivas, y seas feliz, a veces, las personas cerca de ti, pueden no estar a la altura, de tus esperanzas, las promesas no se cumplen, las cosas, no salen como quieres, la gente cambia, en vez de recibir amor, eres azotado, por el desprecio de aquellos, que dicen que te aman, pero te lo digo una vez más, siempre estaré contigo, sin importar lo que suceda a tu alrededor, aunque tu padre, o tu madre te dejaren, aunque todos te fallen, yo soy fiel, aquí, y ahora, para siempre, por los siglos de los siglos, jamás, te negaré mi cariño, te tengo un amor tan grande, y me aseguraré, de que nadie, te quite tu alegría, o las cosas buenas, que te mereces, lo que he preparado para ti, llegará en su momento, es importante, que confíes en mí, mantén la esperanza, y prepárate, para recibir la felicidad, que voy a llevar a tu hogar, sostente firme, en mi promesa, no pongas tu corazón, completamente, en las manos de otros, especialmente, en aquellos, que no dicen la verdad, mi apoyo, es todo lo que necesitas, si buscas amor o compañía, yo estoy aquí, si buscas consuelo, siénteme abrazo cálido, que te rodea, mi presencia está contigo, te cuido día y noche, aunque no me veas, y aunque no me sientas, siempre estaré allí, escucho todo lo que me dices, y conozco tus fallas, pero no estoy aquí, para reprocharte, mi sacrificio, fue para darte otra oportunidad, y mi resurrección, es la prueba, de que siempre hay esperanza, sonríe, pues, esa sonrisa, es un regalo mío, cada vez, que leas mis palabras, deja que llene tu corazón, y te den la fuerza, de creer, en lo imposible, enfrenta tus problemas, con esta valentía, que te doy, no dejes que ningún conflicto, te hunda, en la tristeza, o la depresión, recuerda esto, nunca lo olvides, siempre hay esperanza, y otra oportunidad, para aquellos que me aman, me escuchan, y confían, en mí, de verdad, para los que no se dejan vencer, por las dudas, ni ponen atención, a palabras negativas, siempre habrá triunfo, y victoria, para aquel, o aquella, que me da su vida, y se esfuerza, en conocerme, y aprender más de mí, cada día, tú eres, esta persona, y por eso, te amo tanto, decidiste, darme tu corazón, en aquel momento, de quebranto, y mira ahora, hasta donde has llegado, y piensa con fe, en todas las bendiciones, que recibirás, conquistarás oportunidades, recibirás victorias, el triunfo, y el éxito, te esperan, a tu puerta, toca la prosperidad, tu corazón, es conmovido, por mi cariño, se llena de felicidad, y lealtad, te amo como eres, y también sé, que puedes creer más, el pasado, que te aplastaba, quedará atrás, de hoy en adelante, muchas bendiciones, vienen, recibelas, y dame gracias, con todo tu corazón, y aún más, bendecido serás, yo también, quiero oír tu voz, háblame con cariño, dime, por qué me buscas, y me amas, vuelve cada día, a mi presencia, con deseos, de aprender, con ansias, por fortalecerte, prosperar, y crecer, yo te mostraré, por qué me llaman, el Dios, de los imposibles, milagros poderosos, muy pronto, vas a ver, viene un tiempo, de grandes bendiciones, para tu familia, y para ti, has mantenido la fe, sigues de pie, estoy listo, para bendecirte, tú ya estás, capacitado, para recibir, todas las cosas, que te he preparado, yo también, quiero que queden, atrás tus tiempos malos, que te quites de encima, esa sensación, de que eres un fracaso, déjame declararte algo, ninguno de mis hijos, y mis hijas, es un fracasado, ni lo serán nunca, los amo, los cuido, los preparo, y los corrijo, si caen, se levantan, si fallan, me entregan, sus faltas, me piden perdón, y yo los perdono, con paciencia, y amor, se ponen de pie, se sacuden, el polvo, y siguen adelante, con su fe, en mi palabra, y su mirada, en la meta, mis hijas, y mis hijos, cometen errores, pero tienen la humildad, y la capacidad, de reconocer, sus fallas, recibir, mi perdón, y dejar, en el pasado, todo sentimiento, de derrota, y culpabilidad, tu nunca, has sido, un fracasado, el enemigo, sabe, como te sientes, y lo ha aprovechado, para robarte, y lastimarte, pero todo, lo que te fue robado, haré, que vuelva a ti, quiero, que te acostumbres, a vivir, una vida, en libertad, emocional, que no te sigas, culpando, por las cosas, pasadas, ni te castigues, a ti mismo, negándote, la oportunidad, de triunfar, deseo, que sigas, creciendo, en tu fe, y que aprendas, a depender, más de mí, te voy, a ordenar, que hagas, cosas, que a ti, te parecen, imposibles, entiéndelo, hijita, hijito, te he escogido, para que seas, un canal, de bendición, para todos, los que amas, por eso, no puedes, quedarte, así, como estás, vas a levantarte, tienes, que vencer, todas, las limitaciones, imaginarias, que te has, puesto, a ti mismo, y sencillamente, aceptar, que eres, mi hijo, las luchas, que viviste, en el pasado, te acostumbraron, a vivir, en miseria, emocional, agobiado, todo el día, con temor, a lo que, te podría, pasar, tu alma, estaba llena, de temores, infundados, tu ánimo, destruido, por pensamientos, equivocados, fue, un proceso, doloroso, tus lecciones, aprendiste, pero hoy, ya sabes, como tomar decisiones, con sabiduría, y escoger, amistades, buenas, estás, caminando, por la senda, correcta, dentro, de mi voluntad, estás, listo, para triunfar, para entrar, a una nueva, etapa, sobrenatural, de milagros, de milagros, poderosos, las bendiciones, que vienen, te llenarán, de fe, fortaleza, y gozo, recibelas, sin dudar, son tuyas, voy a tocar, tu corazón, de una manera, poderosa, para que, de hoy, en adelante, todos los días, sientas, la necesidad, de venir, y hablar, conmigo, de pasar, un tiempo, en mi presencia, para que recibas, mi gracia, maravillosa, quiero, que tu relación, conmigo, crezca, se fortalezca, y que sea, muy hermosa, que tu ánimo, no desfallezca, que sientas, en tu alma, emociones bellas, sobrenaturales, y nuevas, yo haré, que sobre tu espíritu, llueva, una bendición, tan poderosa, que tu y tu familia, me busquen, con amor, y devoción, quitaré, todo conflicto, de tu casa, y una vida, nueva, les daré, si crees, que yo lo puedo hacer, muchos milagros, están a punto, de suceder, tu vida, y tu familia, transformaré, ten fe, porque para mí, no hay imposibles, si hoy, ves tu vida, lastimada, tu alma, desanimada, y tu futuro incierto, confía en mis promesas, y cree que muy pronto, vengo a darte, el amor, la gracia, el perdón, y la comprensión, que necesitas, a quitar, toda carencia, conflicto, y división, en tu familia, está llegando, ese tiempo, que tanto, habías esperado, ahora, tienes que estar listo, para valorarlo, y aprovecharlo, para que la felicidad, no se te vaya, de las manos, para que crezcas, más, en tu carácter, para que te hagas, más sabio, y no permitas, que ningún ladrón, te engañe, y te robe, este regalo, tienes que estar, muy alerta, en esta etapa, de tu vida, quiero bendecirte, mucho, y no quiero, que pierdas, nada, de lo que te doy, los envidiosos, vienen, te sonríen, y te hablan, con engaños, para enredarte, en el error, para robarte, lo que es tuyo, y después, burlarse, de tu aflicción, por mucho tiempo, me has pedido, prosperidad, y estoy trayendo, a tu vida, prosperidad divina, sin tristezas, ni tensiones, solo alegría, y bendiciones, paz, y tranquilidad, a veces, dudaste de mí, en tu debilidad, y me llegaste, a preguntar, si en verdad, yo existía, y si todo el amor, que por ti tengo, es real, pues aquí está, mi respuesta, en tu corazón, lo sentirás, con tus ojos, lo verás, que mi promesa, no tarda, en cumplirse, y todo lo que te digo, en verdad, sucederá, dame hijo mío, ese corazoncito, quiero que hacia mis caminos, miren tus ojitos, aquí conmigo, está tu bendición, hijita, hijito de mi corazón, ya no te aflijas, por las cosas, que en tu familia, están pasando, no te alteres, no te pongas triste, a todos los guardo aquí, en mis manos, ya no te preocupes más, mis ángeles acampan, alrededor de tu casa, mi espíritu abriga con amor, tu hogar, mis ojos miran atentos, lo que está sucediendo, y aunque a veces las cosas, no salen como esperas, te pido paciencia, porque la verdad, es que yo tengo, todo en control, quiero que hoy descanses en mí, y que me creas en esto, cada una de tus aflicciones, las transformaré, en algo mejor, te ayudaré, y te sostendré, sonríe otra vez, que en tu corazón, no haya temor, tienes mi palabra, que te dan las fuerzas, para salir adelante, y triunfar, para tener la victoria, en todo lo que está pasando, quieres ver, quieres ver a tu familia, en paz, y con salud, deseas con tu alma, que regrese la armonía, a tu hogar, por eso debes de perseverar, y no poner tu mirada, en los problemas, pero, ora con tu corazón humilde, y lleno de esperanza, que yo veo tu fe, y tu confianza, y te voy a recompensar, te vas a sorprender, cuando veas los milagros, que muy pronto, van a suceder, muchas bendiciones, rodearán tu vida, a tu gente, quitaré de ustedes, las contiendas, rodearé tu casa, con tranquilidad, en mi presencia, está la base, de tu felicidad, mi palabra, es la raíz, y desde ella, crece la armonía, en tu hogar, en mi amor, está la fortaleza, que a través, de cualquier problema, te guiará, no te olvides de mí, y que ningún miembro, de tu familia, se olvide, de quien los rescató, que no se alejen, de la fe, y que no se llenen, de amargura, aprendan, que no son perfectos, tendrán días buenos, y días malos, serán atacados, por las dudas, estas son, las luchas diarias, de todos, los que me aman, y me buscan, pero no se darán, por vencidos, cuando llegue, el primer conflicto, no van a tirar la toalla, si vuelven a fallar, para eso es mi gracia, aprendan a perdonar, dense un abrazo de cariño, y decidan olvidar, que sus mentes, y sus almas, no se llenen de rencores, de pensamientos errados, de ofensas imaginarias, de mentiras, y calumnias, que nunca se hablaron, recuerden que mucha gente, viene con una sonrisa falsa, se muestran muy cariñosos, pero en realidad, son amistades malas, envidian tu gracia, y saben que estoy contigo, buscan herirte, en donde más te duela, quieren lastimar, a tus hijos, poner dudas, en sus mentes, alejarlos de la fe, y al final, abandonarlos, y reírse de ellos, tu familia es muy importante, y valiosa para mi, quiero que te enfoques en orar, y velar por ellos, cuidarlos, y protegerlos, decide una hora del día, para que vengan a la mesa, se tomen de las manos, y oren, en mi presencia, a pesar de tantas luchas, y de tantas tempestades, los he bendecido mucho, nunca los he abandonado, y eso, tú bien lo sabes, algunos reciben bendición, y en vez de ser agradecidos, se llenan de soberbia, y niegan, al Dios que los salvó, tienes que estar pendiente, para que en tu hogar, no suceda esto, recuérdales cada día, de donde vienen, sus bendiciones, si te mantienes, firme, en la oración, la maldición, nunca tocará sus vidas, la enfermedad, y la escasez, para siempre se irán, tu casa estará siempre guardada, por ejércitos de ángeles, los enemigos, no se acercarán, quieres ver, a tu familia unida, a tus hijos bendecidos, y esa, es mi voluntad, que sus conductas, reflejen mi poder, sobrenatural, para todos en tu casa, tengo un propósito especial, nadie los arrebatará, de mi mano, cada día, los estoy guardando, pero, así como yo los bendigo, en abundancia, también ustedes, les pido, su corazón, y su lealtad, mi palabra, está viva, es eterna, mi promesa, de cuidarte, y bendecirte, es real, yo nunca miento, y lo que te hablo, siempre se cumplirá, solo pido, un poco de fe, el primer lugar, en sus corazones, y el compromiso, de buscarme, perseverar, en oración, y nunca dejar, de creer, acostúmbrate, a ver milagros, maravillas, van a suceder, mi poder, se manifiesta, en los hogares, que me buscan, con corazón humilde, y agradecido, no cambio, soy siempre el mismo, ayer, hoy, y por los siglos, contigo, tengo un compromiso, que nunca quebrantaré, te he dado, mi santo espíritu, y de dones, sobrenaturales, te llenaré, amo tu corazón, y amo a tu familia, me agrada tu actitud, y tu alma agradecida, pero también me honras, cuando buscas el bien, para los que amas, aquí en mi presencia, encontrarás, todo lo que necesitas, fe y fortaleza, sabiduría, y paciencia, recibe mi amor, acepta mi cariño, escuché tus palabras, sé lo que piensas, y para que veas, que estoy viendo, esos pensamientos, que golpean tu mente, y te causan, dolores de cabeza, quiero decirte ahora, lo que debes hacer, vas a calmarte, porque así te lo mando, siéntate, en un lugar sin ruido, aléjate un poco, de tus ocupaciones, y allí, donde estés, cierra tus ojos, vamos, hazlo ahora, cierra esos ojitos, que lloran, y necesitan descansar, estoy hablando a tu corazón, y te estoy revelando, mi voluntad, deja de preocuparte, por esas personas que amas, pero que tú no puedes, ni las podrás cambiar, ellos tienen sus propias ideas, sus creencias, su carácter, y no van a cambiar, por más amor, que quieras darles, hoy, aquí, a tu lado, te digo que quiero, que tú y yo, tengamos, una relación de confianza, estrecha y clara, tú no me ocultes, lo que sientes, y yo te hablaré, abiertamente, ciertamente te digo, que tienes que permitirme, cubrirte con amor, descansa en mis brazos, y entrégame esa preocupación, aquí, en mi libro, tengo escrito el destino, de las personas que amas, y también, para ellas tengo, un propósito de bien, y salvación, recibe mi paz, nuevamente, y permite, que este cariño, dé mucha tranquilidad, a tu mente, no te desesperes, no te alteres, aún esas personas, que rechazan tu amor, llegarán, a un punto, de quebrantamiento, y en su arrepentimiento, sucederá, un milagro, en su corazón, ya no te angusties, por ellos, y trátalos, con paciencia, y amor, pero nunca, les permitas, que se burlen, de la poderosa sangre, que los limpió, y los salvó, todas mis hijas, y mis hijos, tienen que llegar, a un momento, de decisión, todos en tu familia, tienen una cita, conmigo, y será el tiempo, decisivo, ellos, escogerán, el buen camino, y tu verás, el fruto, de todo el empeño, que pusiste, en oración, no temas, por lo que te falta, yo soy tu pastor, quiero poner armonía, en tu familia, pero también, es mi deseo, que tu mesa, esté llena, de provisión, vamos, paso a paso, tengo un tiempo, perfecto, para todo, y esa confianza, que tienes, será el agua, que riegue, la semilla buena, que traerá, una gigantesca bendición, no desmayes, no te rindas, cree, confía, mis promesas, son poderosas, y eternas, mi palabra, está viva, te lo digo, hoy, y te lo recordaré, todos los días, tu familia, está en mis manos, a ti, y a ellos, los amo, con todo, mi corazón, ve y mírate, al espejo, amate, y apréciate, ve lo que yo veo, no tienes que esforzarte, mucho, para ver lo evidente, eres fuerte, valiente, en tu ser, hay una belleza divina, pura y diferente, yo no necesito, un espejo, para verte, estoy mirando, tu alma, tu espíritu, y tu corazón, directamente, has creído, tantas palabras, negativas, de la gente, y tú mismo, te has menospreciado, tantas veces, cuando alguien, te insulta, a mí me ofende, cuando alguien, te lastima, a mí me hiere, pero cuando tú mismo, te arrebatas, tu valor, me causas, mucho dolor, te estás robando, todas las posibilidades, de cambiar, sanar, crecer, y prosperar, le estás, arrebatando, a tu familia, la bendición, de un futuro, de armonía, y felicidad, cada día, me gozo, por la mañana, al verte, me lleno, de alegría, cuando abres, tus ojos, y me diriges, tus primeras palabras, son tan bellas, tus oraciones, me hablas con fe, y así, quiero que sigas, pero al pasar, unas horas, te empiezas, a culpar, a ti mismo, por las cosas, que te pasan, en el día, se te olvida, quien te ama, y te cuida, el desánimo, se te nota, dejas de confiar, que en mis manos, están tu vida, y tu familia, de tu boca, empiezan a salir, frases de derrota, avientas, a la basura, tu fe, y pisoteas, tus oraciones, con tus palabras, negativas, sabes que te amo, no te voy a desechar, ni te voy a castigar, por tu manera, de actuar, pero tienes que parar, quiero construirte, un futuro, de prosperidad, pero si te menosprecias, tú mismo, lo vas a derribar, los enemigos, te atacarán, esas ideas, negativas, que tienes, de ti mismo, son las flechas, venenosas, que en tu corazón, ellos clavaron, pero hoy, puedo sanarte, si me crees, si me das, la oportunidad, que no te importe, lo que la gente, diga, ellos, quieren verte, en el suelo, lleno de vergüenza, pero yo, delante de todos, te voy a recompensar, para mí, eres una persona, de alma hermosa, de espíritu tierno, con una mente maravillosa, cada día, que pase, crecerás, tu futuro, está repleto, de felicidad, eso, es lo que yo, pienso de ti, quiero, que me prometas, que, a partir de hoy, te vas a esforzar, por mirarte, a ti mismo, con la fe, alegría, y amor, con los que, yo te miro, a aceptar, el valor, que te doy, te amo, vengo a darte, tranquilidad, estoy aquí, para sanarte, tomo en mis manos, tu corazón, y tus sentimientos, te guardo, y te protejo, con mucho cariño, te abrazo, con amor, estas palabras, que escuchas, quitarán, todo dolor, te amo, y eres mi niña, mi niño, aunque, ya tengas canas, o imperfecciones, en tu piel, te sigo amando, y protegiendo, créeme, y refúgiate aquí, en mis brazos, nada debes de temer, aquí conmigo, estarás bien, mi santo espíritu, te llena de amor, y cariño, tu carácter, cambia, tus emociones, rejuvenecen, se transforma, de una manera radical, tu forma de pensar, de hablar, y de creer, mi palabra, se afirma, en tu alma, y se fortalece, tu fe, escuché, tu llanto, y tu llanto, miré, tu corazón desesperado, sentiste, que desmayabas, por eso, vine rápido, a protegerte, situaciones inesperadas, llegaron de repente, y personas, mal agradecidas, tratan de descargar, sobre ti, toda su frustración, los estoy mirando, y me sorprende, como en su gran ignorancia, se atreven a usar, la lengua que les di, para herirte, a levantar, esa mano, que yo, les hice, para destruirte, se han alejado, tanto de mí, que ya, ni con sus propios ojos, sanos, pueden ver, contra quien, están peleando, no se han dado cuenta, de que alguien, te protege, y aunque te hagan la guerra, jamás, te verán caer, voy a derribar, a los que te quieren, quebrantar, voy a hacer, a un lado, a los que te quieren, humillar, haré oír, a las fuerzas, de maldad, que se han juntado, en la oscuridad, creyendo, que eres débil, tienen también, su visión, tan nublada, que no saben, con quien, se van a enfrentar, pero mientras tanto, aquí estás muy seguro, nadie te puede tocar, en el mundo, siempre habrá aflicciones, y maldad, pandemias, rumores de guerra, la gente, que me desprecia, camina, en la oscuridad, en la oscuridad, pero aquellas almas, de corazón humilde, y fe sencilla, como tú, tendrán la victoria, en todo, no con plata, ni oro, no con fama, ni poder, sino con mi santo espíritu, tu fuente, tu fuente de agua divina, que te da vida, limpia tu alma, y reafirma tu fe, sigue con tu día, camina con tranquilidad, mi poderosa mano, te guiará, guardando, en tu jornada, contra cualquier peligro oculto, ninguna hechicería, te tocará, habla en voz alta, estas palabras, créelas en tu corazón, el poder de la sangre de Jesús, me cubre, nadie me puede dañar, hijita, hijito, te amo, no tengas miedo, aquí en mi presencia, hay un lugar especial para ti, que importa si la gente te rechaza, aunque tú, los trates bien, y con respeto, algunos malagradecidos, te seguirán respondiendo, con desprecio, y es por eso que hoy quiero fortalecer, tu espíritu, tu mente, tu cuerpo, para que ya no te alteres, ni te enfermes, por tanta desilusión, tú necesitas, amor del bueno, santo, perfecto, eterno, puro, verdadero, y este es el amor que te doy, la gente que te lastima, dicen que te darán amor, pero siempre te piden algo a cambio, y si no se los das, se aseguran de que cada día, sufras más, hoy, serás libre de esa esclavitud, y de nadie en este mundo, vas a depender, ya no necesitarás que te digan, cosas bonitas, para que te sientas bien, ya no te sentirás mal, cuando, por días, no te hablaban, y solo se acercan a ti, para pedirte algo, o para echarte la culpa, de lo que a ellos, les pasa, estoy rompiendo, toda cadena espiritual, esa esclavitud emocional, te estoy sacando, de esa prisión de maldad, en la que te metieron, porque tú confiaste de más, tu enemigo se viste, como ángel de luz, y quiere robarte lo que tienes, pero yo, no te estoy pidiendo, ni tu dinero, ni tus bienes, no me impresionan tus posesiones materiales, yo quiero que tengas vida, sin tristezas, ni depresión, vas a vivir para mí, serás muy fuerte, ya no te sentirás lastimado, cuando muchos, no te tomen en cuenta, ni confiarás, ciegamente, en ningún ser humano, por más puro y bueno que sea, vas a ser verdaderamente valiente, y muy feliz, si le das importancia a mi palabra, si aceptas mi voluntad, si esperas con paciencia, por todas las bendiciones, que te voy a dar, yo tampoco quiero que pases tus días, en soledad, pondré a la persona correcta, en mi tiempo perfecto, voy a proveerte, el empleo que necesitas, y te abriré las puertas, te bendeciré, abundantemente, y te libraré de deudas, todo esto voy a hacer, tú, tan solo descansa, y con esa actitud humilde, y agradecida, confía en mi amor, y mi poder, haré tantas cosas bellas en ti, te pondrás tan feliz, ven, confía, te voy a sorprender, búscame cada día, dime que me crees, vale más tu vida, vale más tu familia, vale más tu futuro, que dinero, auto, casa, profesión, empleo, fama, o popularidad, no temas perder cosas materiales, ni llores por ellas, pone en primer lugar, lo que si tiene valor, amame, y búscame con todas tus fuerzas, yo soy tu proveedor, y ahora te daré, lo que necesitas, te saciaré, con verdadera bendición, en este año, te abriré muchas puertas, y pondré frente a ti, buenas oportunidades, mira hija, hijo mío, cuídate de andar por mis caminos, y yo verán sobre ti, bendiciones, arraudales, pon atención, a todo lo que sucede, a tu alrededor, recuerda, que muchas cosas negativas, las puedo transformar, a tu favor, así que, no te desesperes, si al principio, enfrentas obstáculos, que no entiendes, detrás de cada problema, y frustración, estoy escondiendo prosperidad, y bendición, a manos llenas, alístate, para administrar, sabiamente, lo que te doy, busca, en mi palabra, los consejos, para incrementar, los dones y talentos, que en tu vida, pongo hoy, pero no te dejes, seducir, por los bienes materiales, no entregues, tu vida a la fama, ni te preocupes, por endeudarte, para comprar vanidades, ocúpate de lo importante, lucha, para que tu vida espiritual, se eleve, a un nivel superior, esfuérzate, en aprender de mi palabra, y en conocerme mejor, yo quiero revelarte, muchas cosas, en este año, quiero que seas testigo, de milagros, maravillosos, quiero que seas, diligente en tu salud, y en todo asunto familiar, no dejes nada, para después, que hoy, te doy la fortaleza, y la inteligencia, para que resuelvas, varias situaciones, no quiero que a última hora, estés desesperado, que algo salga mal, por no haber prevenido, y te derrumbes frustrado, estoy contigo, estoy contigo, para ayudarte, en todo, pero, ponme, en primer lugar, y no solo, te ayudaré, también, te prosperaré, y derramaré, sobre ti, bendiciones, aún mucho, más valiosas, que el oro, creeme, porque así será, muchos problemas, tienes, pero yo, te hago más fuerte, muchas situaciones, vienen, pero tu fe, en mí, te hace valiente, no temas, a tus aflicciones, enfrenta, tus luchas, y tus batallas, pon tu mirada, en mis promesas, y palabras, en todas las cosas, que te he hablado, para levantar tu corazón, yo nunca, te he desamparado, en tus momentos, de debilidad, nunca te abandoné, y de la angustia, de tu alma, y de gozo, te llené, si me buscas, cada día, diligentemente, si cierras, las puertas, de tu habitación, y ante mi presencia, vienes, si me das tu corazón, en sublime alabanza, en suprema adoración, si clamas a mí, con toda tu alma, con todo tu fervor, créeme, que yo te escucharé, y te levantaré, a un nivel mejor, conozco, todo lo que te sucede, siento contigo, lo que tú sientes, cuando me confías tu vida, y me cuentas las cosas, que te pasan, cuando pones en mis manos, tu futuro, y tus planes, hay una fiesta, aquí en el cielo, y te envío, miles de ángeles, para que te guarden, tus problemas, voy a resolver, no con tus fuerzas, ni con tus conocimientos, sino con mi espíritu, y mi poder, en todo saldrás victorioso, en cada situación, vas a vencer, porque yo ayudo, a los que amo, y bendigo, a los que se atreven a creer, pero aquellos, que le abren su mente, a la negatividad, que se niegan, a creer, en mi verdad, que desechan, mi palabra, que se burlan, de este amor, que los busca, los sana, y los salva, esos que no son valientes, para creer, en un Dios real, no van a recibir, las bendiciones, que tengo, preparadas, para los que si, me creen, y me quieren encontrar, estoy atento, a tus oraciones, en tus momentos, de desesperación, cuando traes, ante mis pies, tus peticiones, con tus propios ojos, muy pronto, podrás ver, como serás librado, fortalecido, y levantado, por mi amor, y mi poder, amame, búscame, arrodíllate, aférrate, a creer, dime que lo harás, tu vida, está en mis manos, me estoy encargando, de esa situación, llénate de fe, y valentía, ante esas cosas, que tienes que enfrentar, este día, mi espíritu, está contigo, bajo mis alas, te cuido, con paz, calma, y tranquilidad, te bendigo, no fijes, tu mirada, en las aguas, turbulentas, que rodean, tu vida, no te vas, a hundir, yo nunca, lo permitiré, pero, no te llenes, de temor, mirando, a tu alrededor, el mundo, está lleno, de engaño, y decepción, tú, tienes muchos, problemas, y solo, en mí, encontrarás, la solución, aquello, que te roba, la paz, lo puedo, quitar, con mi mano, poderosa, puedo ayudarte, a resolver, cualquier situación, ten paciencia, recuerda, que todo, tiene una razón, yo sé, porque hago, las cosas, confía, en mí, con todo, te estoy, enseñando, en este momento, el poder, de aprender, a esperar, no tengas, dudas, de que actuaré, a tu favor, pronto, empezarás, a ver milagros, y entenderás, mejor, algunas cosas, que no entiendes, hoy, siéntete, de que, las cosas, que permito, son para tu bien, siempre, estaré, pensando, en la mejor manera, de bendecirte, y guiarte, hacia el propósito, maravilloso, que tengo, para ti, soy un dios, de amor, y sabiduría, no te preocupes, si necesitas, hablar, con algunas personas, para arreglar, algunas cosas, yo pondré, las palabras, en tu boca, tengo, hermosos sueños, que cumplir, en tu vida, ten paciencia, y sigue, confiando, tú piensas, que nubes, de conflictos, y problemas, te están, rodeando, pero, mis ojos, te están, mirando, bajo, mis alas, te estoy, cuidando, y aunque, no lo veas, o lo sientas, no hay nada, que temer, mi poder, está obrando, de una manera, sobrenatural, quiero restaurar, tu vida, quiero renovar, tus sueños, quiero darte, grandes regalos, quiero que te, fortalezcas, para que se, hagan realidad, tus anhelos, y cumplas, tu misión, para que bendigas, a tu familia, y que a través, de tu trabajo, y tus esfuerzos, venga, abundancia, y provisión, todos, verán, cuán grande, es mi poder, sobre tu vida, vive, este día, en paz, tranquilidad, y con la certeza, de que me estoy, ocupando, de todos, estos asuntos, que son, muy importantes, para ti, así, soy yo, te amo, mucho, y nunca, cambiaré, si fallas, en algo, nunca, te abandonaré, te, te ves muy bien, ve, y ante el espejo, admira ese brillo, en tu rostro, que desde aquí, yo veo, has cambiado, mucho, desde aquel día, que me diste, tu vida, tu alma, luce, rejuvenecida, tu mirada, impacta, con esa, chispa, de valentía, tu sonrisa, se ve también, muy diferente, mírala, tú mismo, sonríe, te hablo, muy en serio, mírate, de nuevo, mi presencia, fluye, a través de ti, cuando te ríes, mira, cómo, desaparecen, las marcas, de tu aflicción, mi sangre, ha lavado, tus manchas, y tu espíritu, se siente, ligero y suave, ya no eres, prisionero, del dolor, es sacudido, el polvo, de tus cabellos, estoy dibujando, en ellos, líneas, de plata, como señal, de sabiduría, y autoridad, es un alivio, para ti, el saber, que tu espíritu, no envejece, cada mañana, al escuchar, mi palabra, sentirás, que rejuveneces, y si por la noche, vienes, le daré, tanta calma, a tu alma, que dormirás, tranquilamente, te levantarás, alegre, valiente, lleno, de una fortaleza, gigantesca, volverán, a ti, aquellos sueños, de juventud, apreciarás, de nuevo, los colores, de la primavera, y en el verano, tendrás, las fuerzas, para caminar, y vivir, debajo, del ardiente sol, voy a sanar, con mi poder, tu cuerpo, vas a levantarte, de ahí, donde estás, y vas a continuar, con tu jornada, a cumplir, con tu propósito, vas a terminar, esos proyectos, que habías empezado, ya no temerás, del frío invierno, nada, te puede detener, tienes que seguir, has atravesado, por una aflicción, pero estás, a punto, de salir, tú amas, la vida, y vas a vivir, y si se habían, acabado, tus deseos, de seguir, luchando, yo pondré, en ti, nuevos sueños, y anhelos, esto es real, así, así se vive, la vida espiritual, hay muchas personas, a tu alrededor, con las que quiero hablar, y tú, serás el instrumento, por eso, te estoy fortaleciendo, y todo tu ser, se rejuvenezca, de modo, que vuelvas a creer, y a pensar, con inocencia infantil, tienes que ser, como un niño, si quieres estar conmigo, en el reino de los cielos, y en esta tierra, verás, muy grande bendición, así que ya no te quejes más, de tus dolencias, el mejor tiempo, de tu vida, no quedó atrás, los días más bellos, y fructíferos, están por comenzar, entra por esta puerta, con alabanza, con tu actitud, agradecida, cada mañana, dando gracias, por todas las bendiciones, y por esos años, que vienen, cargados de felicidad, amén, si deseas, que otros reciban, la bendición, que ha llegado, a tus manos, puedes compartir, este escrito, con esas personas, que tanto amas, y que sabes, que necesitan de mí, únete a mi ejército, de buenas nuevas, y sigamos bendiciendo vidas, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.